Buenos días, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Qigong. Vamos a seguir practicando, vamos a seguir ejerciendo nuestro cuerpo, ¿vale? Siempre con mucho ánimo, es lo más importante. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Venga, puños a la cintura, empezamos. Venga, puños a la cintura. 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 más la posición, hacia el lado, y ahora hacia delante. Al otro lado, giro. 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 Vamos a por otro ejercicio. Aguantamos, giramos, subimos, ven y arriba. Giro, giro. Aguantamos, giramos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer otro ejercicio que va muy bien para el pulmón. Lo hemos hecho en alguna ocasión. En lugar de hacerlo hacia delante, lo voy a hacer de lado. De esta forma veréis los brazos como se mueven también hacia atrás. Yo creo que os irá mejor. Y a mí también. Un brazo hacia delante y el otro juntando las manos como si fuera un sándwich. El movimiento se sigue con la mirada. Como estáis mirando un video, podéis mirarlo en un momento dado, ¿vale? Ahora al principio y luego ya lo experimentaréis vosotros. ¿Vale? Ya ejercitáis la mirada. Arriba. Arriba. Inhalar. Inhalar. Giro el cuerpo. Y a la cruz. Y a la cruz. Y a la cruz. Giro las manos. La palma. Las palmas. Y sigo con el mismo brazo. Inhalar. Bajando. Bajando. Exhalar. Y enderezo el cuerpo. ¿Sí? Sigo con el otro brazo. Inhalar. A la cruz. Giro las manos. Exhalar. Se mueve todo el rato el mismo brazo. Se hace un círculo completo. Inhalar. Giro manos. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. 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 y así progresivamente. Fijaos que ahora es más fluido, parece que no se giren las manos, pero sí, se gira. Todo más seguido, miro. Se miran las manos con la mirada, con los ojos, intentamos mover la cabeza lo menos posible. Se miran las manos con la mirada, con los ojos, intentamos mover la cabeza. Se miran las manos con la mirada, con los ojos, intentamos mover la cabeza. Se miran las manos con la mirada, con los ojos, intentamos mover la cabeza. Bien, ahora haremos el sentido contrario, bajamos, cogemos aire, inhalar, a la cruz giramos las palmas hacia arriba y exhalar, ¿vale? Cambiamos el orden de la respiración, inhalar abajo, giro, exhalar arriba, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, paramos, bajamos, inhalar, exhalar. Muy bien. Bien, vamos a seguir. Seguramente tengáis un poco de dolor en los brazos. Para quienes tengáis alguna lesión o debilidad en los brazos, ir haciendo poco a poco. Quienes no podáis girar los brazos, lo podéis hacer hacia el lado, hasta donde lleguéis, pero lo importante es mover el brazo. ¿Sí? Sería aquí. Bueno, pues aquí. Hacemos así y hacemos así. ¿De acuerdo? Siempre hay opciones para todo tipo de personas de cualquier condición física. Esto no tiene que repercutir ni ser una excusa para no hacer ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Si sentís mucha tensión, podéis dejar de hacer el ejercicio también y significa que ya hasta ese momento ya es suficiente. ¿Vale? Vamos a seguir. Vimos. Y un poquito de cadera. ¡Gracias! Cambio de sentido. ¡Gracias! Vale, lado a lado. abrimos un poco más la posición abrimos un poco más abrimos un poco más la posición abrimos un poco más la posición Damos el sentido. Eso más. Enfrente, ¿sí? Rodillas, vola y lado a lado. Y aquí, giro el tronco, rodillas flexionadas. Rodillas, vola y lado a lado. Y aquí, giro el tronco, rodillas flexionadas. Rodillas, vola y lado a lado. Rodillas, vola y lado a lado. Rodillas, vola y lado a lado. Y aquí, giro el tronco, rodillas flexionadas. Rodillas, vola y lado a lado. Rodillas, vola y lado a lado. Recogemos. Y vamos a hacer un balanceo hacia adelante y hacia atrás. Hacemos unos botes. Vamos a hacer un lado. Vamos a hacer un lado. lado a lado. Y aquí, giro el tronco, rodillas flexionadas. Y aquí, giro el tronco, rodillas flexionadas. Y aquí, giro el tronco. 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 Siempre teniendo en cuenta que la rodilla es tirada completamente. Si no, no sirve. No importa si la mano llega al pie o no. ¿Sí? Entonces, subimos uno, subimos un pie encima del otro. ¿Veis? ¿Vale? Intento cogerlo. Si no lo cojo, porque no llega, porque nos falta un poquito de elasticidad, ¿vale? Pues hasta donde llegue. Si llega hasta aquí, hasta aquí. La pierna estirada. ¿Sí? Completamente. No vale esto. La flexión no vale. Estirada. Estamos así, un minutito, más o menos. Os podéis ayudar de una cinta o de una goma elástica, ¿vale? O podéis estirar con esa goma, ¿vale? No vale esto. Consextenguiuvi. Estoy muy bien. G GIRL. No vale esto. Elutions continuó a través de una goma. POR que se encuentren. Be jour en una msra, en una sema. No vale eso. No vale lo mucho. Vale, vamos a cambiar de pie, bajamos y el botón, esto sirve para estirar el gemelos y el tendón de Aquiles, ¿vale? Tendón de Aquiles y gemelos, y los isquiatibiales también, ¿vale? Un poquito todo. Si no nos aguantamos de la espalda porque tenemos dificultad, nos podemos apoyar en una pared. Muy bien. Vamos a intentar juntar la planta de los pies, ¿vale? Hasta donde podamos, ¿eh? A mí, por ejemplo, no me llegan al suelo, ¿vale? Depende de la flexibilidad de cada uno, pero hay que seguirlo trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, nos cogemos la punta de los pies, ¿vale? Y vamos a hacer un aleteo, ¿vale? Esto es para abrir la cadera, para trabajar las ingles, ¿vale? Y vamos a hacer un aleteo. Y vamos a hacer un aleteo. Y vamos a hacer un aleteo. Un poquito a poquito. Un poquito. Ahora, lado a lado. Nos movemos. Un poquito. Un poquito. Muy bien, y hacia adelante, podemos movernos un poquito. Muy bien, con cual, recogemos, untamos los pies, cogemos las puntas y hacia adelante. Si no llegamos, esto es para estirar las piernas, las rodillas estiradas. Si no llegamos a los pies, pues hasta aquí, hasta donde lleguemos, igual que antes. Muy bien, bien, relajamos. No sé si se ve bien, estoy haciendo así, con las rodillas. Ahora giro, un poquito, doy del lado al lado. Muy bien, encojo, relajo. Relajo los gemelos, un poquito, bajo las piernas. Abro, lado. Cambio, el otro lado. Lado a lado. Ahora todo seguido. Muy bien. Ahora para levantarnos, la gente que tiene dificultad, lo que podemos hacer es girar las piernas, apoyar las manos y arriba. Bueno, la gente que tiene dificultad y la que no, va muy bien levantarse así. Es muy cómodo, no forzamos las lumbares en ningún momento. Vale, girar el cuerpo un poquito, apoyar las manos y impulsarnos un poco. Vale, pues vamos a seguir. Una vez que, ahora que hemos estirado un poquito el cuerpo también, hemos hecho el chikung al principio, hemos estirado, pues podemos hacer un poquito de trabajo de piernas. Como puedan ser, dar pasos o hacer patadas, por ejemplo. El ejercicio que hemos hecho en alguna ocasión, que es girar a 45 grados, colocamos el otro al lado, en la misma dirección. Flexionamos, basculamos y cogemos una pelota grande, cogemos el yin y el yang, damos un paso, peso hacia delante, peso hacia detrás, recojo, giro bola. Paso hacia delante y hacia detrás, recojo, giro bola. Paso hacia delante y hacia detrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando giramos, cambiamos la mirada cuando está en el horizontal. Ahora esta baja y la otra sube. Ya cambio la otra mano. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un poquito de patadas. Subo, encojo y bajo. Recordamos la posición charlot. Arriba, adelante. Adelante, recojo, abajo. Cuanto más despacio, más trabajan nuestras piernas. Músculos, tendones, músculos. Podemos combinar la respiración. Por ejemplo, inhalar, exhalar. Retengo, inhalar. Retengo, inhalar. 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 Exhalar. Chalot, amor. 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 saludamos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya aportado mucha energía, mucha vitalidad en el momento que os haga falta y bueno pues hasta el próximo vídeo muy buenos días gracias